Saludos, hermanos y hermanas. Un abrazo bien fuerte, cargado de grandes bendiciones. Nos encontramos una vez más para meditar cómo Dios, nuestra fuente de amor y misericordia, tiene el poder de liberar nuestros corazones de las cadenas del dolor. Es importante saber que a menudo el dolor y el sufrimiento pueden pesar en nuestros corazones, impidiéndonos vivir en plenitud y experimentar la paz que solamente Dios puede otorgar. Por eso es importante saber que a través de su gracia y amor redentor podemos encontrar liberación y sanación. Hermanos, en esta exploración espiritual vamos a escuchar cómo la palabra de Dios y la sabiduría de los santos nos guían en este camino de liberación. Por eso es vital refugiarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, nos habla que antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí Dios nos invita a liberar nuestro corazón del dolor a través de la oración y la confianza plena en su voluntad. Muchas veces cargamos con situaciones dolorosas, pérdidas y heridas que nos paralizan y nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual y emocional. Pero al llevar nuestras cargas a Dios, en oración, con entrega, encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una frase de San Agustín que nos guía a conectarnos más con este tema. Él dijo, Confía en Dios. Él puede hacer maravillas con tus heridas. San Agustín, uno de los grandes santos de nuestra iglesia católica, nos inspira a confiar en Dios, incluso en medio de nuestras heridas más profundas. Él nos recuerda que nuestro Dios es capaz de obrar maravillas en nuestra vida y que Él actúa maravillosamente en nosotros y a través de nosotros. Si tan solo confiamos en su poder sanador, no importa cuán doloroso sea el dolor que llevas, Dios tiene el poder de transformar nuestras heridas y cambiarlas a un crecimiento y sanación espiritual. Pero para eso necesitamos identificar las cadenas del dolor. En este primer punto, podemos decir, vamos a reflexionar sobre las diferentes cadenas del dolor que podían estar limitando nuestro corazón. Estas pueden incluir heridas pasadas, resentimiento, pérdidas y miedo al rechazo. Por eso es importante reconocer estas cadenas. De esa forma, podemos liberarnos de ellas con la ayuda del Todopoderoso. Debemos entregar nuestras cargas a Dios. Enfócate en la importancia que es Dios para tu vida y entrégale todas tus cargas. Por eso, Él nos invita a llevar todas nuestras preocupaciones a Él, sabiendo que Él nos escucha y nos ama incondicionalmente. Este es el momento donde le entregas tu corazón a Dios. Yo recuerdo una mujer llamada Sara, que llevaba años cargando con un gran dolor en su corazón. Ella había perdido a su esposo en un trágico accidente de tráfico. Y desde entonces su vida se había vuelto un constante sufrimiento. Recuerdo que ella llevaba ese gran dolor en su corazón, que cada día aumentaba y aumentaba. Ella enfrentaba esta lucha diariamente, porque se aferraba a su dolor diariamente y se negaba a dejarlo ir. Entonces, allí permitía que las cadenas del dolor la aprisionaran. Cada día, Sara se despertaba con el peso de esa triste historia, esa amargura, ese momento que le dañó. Pero un día, en medio de su desesperación, decidió buscar ayuda espiritual. Y recuerdo, como si fuese ahora mismo que se acercó a mí, en busca de consuelo y dirección, y fue allí donde comenzamos a orar, y Sara descubrió algo muy importante. Descubrió el poder sanador de Dios, y cómo Dios podía liberar su corazón del dolor que le atormentaba. Esto la hizo sentir libre de aquel gran peso del dolor, y en aquel momento, su vida fue diferente. ¿Qué quiero decirte con esto, hermanos? Hoy Dios quiere que experimente su sanación. Él, como Dios, con su amor y misericordia, puede sanar nuestro corazón y puede liberarte de cualquier dolor. Él lo hace a través de la gracia sacramental, de lamentar la meditación de la palabra de Dios, y de tener un corazón abierto a su voluntad. Allí podemos experimentar una verdadera liberación y transformación interior. Hermanos y hermanas, recordemos que Dios está siempre presente en nuestras vidas, listo para liberar nuestros corazones de las cadenas del dolor. No importa cuán profundo sea su herida, o cuánto tiempo hayamos llevado nuestro dolor, o cuán pesada sean nuestras cargas. Amigos, así como a Sara, Dios puede y quiere liberarte. Confía en Él. Llevemos a Él nuestras cargas en oración. Permitamos que Él sane nuestras vidas. Él puede sanar tu vida ahora. Él puede levantarte porque Él tiene poder. Él te ama con amor eterno. Esa obra que hizo en Sara la puede hacer en ti. Sara buscó ayuda espiritual. Es el momento que busques ayuda espiritual. Solamente levanta tus manos. Confía en Dios. Dile Señor, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a levantarme, a ser una nueva persona. Solamente Tú puedes liberarme de las cargas del dolor. Señor, hermanos, ahora mismo Dios quiere actuar en ti. Déjalo entrar. Dile Señor, yo sé que Tú puedes sanarme. Yo sé que Tú puedes liberarme. Él lo está haciendo ahora porque te ama con amor eterno. Soy Natanael Reyes. Recuerden siempre que les amo, les quiero y oraré siempre por ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.